El saludo del Presidente Mauricio Macri y el Ministro Rogelio Frigerio que son los que tienen la decisión y nos dan todo el acompañamiento para poder llegar a cada municipio de la Argentina para firmar estos convenios que estamos convencidos de que son pequeñas inversiones que modifican la vida diaria de cada uno de los vecinos y ahí el trabajo que venimos haciendo con Fabián desde hace tres años cuando nosotros arrancamos, la verdad que es de diálogo constante con todo el equipo, no es el primer convenio que firmamos viene trabajando el Ministerio del Interior en general en el municipio con todas las áreas, con el área que yo conduzco también ya firmamos diferentes convenios para nosotros es muy importante, creemos que los intendentes tienen que tener un rol preponderante en esta Argentina federal en esta Argentina que tiene dificultades pero que se va poniendo de pie para no volver a reincidir en las mismas crisis en las mismas problemáticas que venimos teniendo ahí es muy importante que los intendentes se sientan acompañados el presidente viene a ser intendente y ya ha planteado de una manera directa a todos ellos en diferentes encuentros ahora a fin de año vamos a tener nuevamente un encuentro con los 2.300 intendentes de la Argentina ya tuvimos uno hace un año y medio que creemos que la discusión de la Argentina no pasa solamente por un rol preponderante de gobierno nacional sino que los intendentes también tienen que tener un rol muy importante en esta mesa y así lo venimos haciendo así que este es un convenio más que muestra como el gobierno nacional trabaja para las 24 provincias para los 2.300 municipios con problemáticas puntuales que nos marcan los intendentes así que nuevamente felicitaciones a vos y a todo tu equipo que vienes llevando adelante una gran gestión y que nos permite seguir avanzando en hechos concretos como es este convenio así que felicitaciones y muchas gracias por el recibimiento Aplausos